El hombre, esperado por todos, una presentación de Producciones Caribeñas, también Cassandra Producciones y su super sala Sabor Havana. Buenas noches latinos del mundo, hoy estamos reunidos para recibir el perequero más esperado por todos nosotros. Recibamos con un fuerte aplauso desde la urbe de los Alcacielos y República Bolingana, esperado por todos señores. Ya tenemos al jefe de la banda de ataque, para empezar el ataque ahora mismo. Entonces, que suba a Martin y su banda de ataque. ¡Una huya, la mujer, el poder! 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 ¡Aquí va, la mujer, el poder! ¡Una huya, la mujer, el poder! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!